Para el amigo Carlos Enrique de parte de su hijo Ángel Enrique con mucho cariño y feliz cumpleaños de parte de Guerrero ¡Eso! ¡Arriba no más! ¡Vuelve a Carlos, querido! ¡Ese es Apucay! El arte que yo heredé, del cual me llené de gloria No ha de cambiarse la historia de la música guaraní Estos versos son para ti, mi querida madre Victoria ¡Eso! ¡Otra huelguita no más! ¡Fuerza, amigo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡El barco de Diego y Emilio! ¡Feliz cumpleaños!